¡Sinforina! ¡Y con las palmas, Martino! ¡Con las palmas arriba! ¡Los peques! ¡Los peques! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, gracias, amigo! ¡Muy amable, gracias! ¡A ver! ¡Bienso! ¡Eso aquí no se oye nada! ¡Los peques, ustedes! ¡Muy bien, muy bien! ¡Les pasa con merengue, les pasa con merengue, vas a hacer una cumbia! ¡Le pasa con merengue, venga! ¡Gracias! 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 Oye como dice Estaba muerto, pesaba desparranda Muchacho Estaba muerto, pesaba desparranda Estaba muerto, pesaba desparranda Y donde pesabas ¿Dónde tú estabas? Estaba bebiendo bailando y gozando Con una mujer que estaba vacilando No estaba muerto, que estaba desmarrando 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 ¿Dónde tú estabas? Donde tú estabas, donde tú estabas Estaba de ronda con una mujer Y yo te digo que estaba muy rica Dando fe que prefieres a mi cinturita Baila, baila, baila Estaba de ronda con una mujer Toma, mando, siga, mando, siga Siga, mando, siga Siga, mando, siga, mando, siga Oye, no estaba muerto, eh Pensaba que estaba muerto, no, que no estaba muerto Claro que no Estaba gozando con la muchacha del mundo Claro que sí Que no estaba muerto, no, que no estaba muerto Estaba gozando con la muchacha del mundo No estaba muerto, que estaba de parranda 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 Y hombre, no estabas Baila, baila, baila Y con la seguridad Baila, baila, baila Baila, baila Ok, muy bien, gracias Oye, para que piensa que a las 4 de la tarde hará un partido de fútbol entre las Palma y Tunte No solo pierdo A las 7, a las 7 de partido A las 7 de partido, señor Este odio no confundió Y el mate dice que va a dar un bien al menos por aquí ¿Vale? Star Music y Johnny Aya, ¿vale? Y los fuegos difíciles también Cuidado con el fuego, a ver si va a ser bueno Música Yo digo por favor que pelejes a mí Sabes que tu traición me ha hecho mucho daño Solo quiero olvidar todo lo que sufrí Y al tiempo que perdí, estando a tu lado Solo con un error lo siento, corazón No creo ya en tu amor, tampoco tus palabras Ahora es tarde ya para volver atrás Al segundo ser que no me da nada Música Y decías que no me querías Y el amor inviado de mí se reía Tú grabas, tú también llamabas Y el amor tan falso de mí se burlaba Y decías que no me querías Y el amor inviado de mí se reía Tú grabas, tú también llamabas Y el amor tan falso de mí se burlaba Y dicen Tu, 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 tus encima Y el amor enared Tu, 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 tu Pues suena muy embargo Tu, 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 tu Parece que no engañó ¡Puera un par, más arriba! ¡Puera un par, más arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Puera un saúl! ¡Ven! Digo por favor que te alejes de mi Sabes que tu traición me ha hecho mucho daño Solo quiero olvidar todo lo que es mi niña Porque me decimos que estamos a tu lado Si solo fue un error, me sube por eso No creo ya en tu amor, tampoco en tus palabras Ahora es tan bella para volver atrás De lo que pudo ser que no queda nada ¡Eso! ¡Eso! Decías que tú me querías, tu amor ingrato de mí se reía Jurabas que tú a mí llamabas, tu amor tan falso de mí se burlaba Decías que tú me querías, tu amor ingrato de mí se reía Jurabas que tú a mí llamabas, tu amor tan falso de mí se burlaba Dice Amigo mío, por favor Se anúme a la estrella Porque yo He curado no verla Amigo mío, por favor Se anúme a la estrella Porque yo He curado no verla Porque ella me trae su voz Sabes que yo la quiero Y sobre mí Pero olvidarla no puedo No, no puedo No, no, no puedo Ya me hagan Porque era otra mujer Pero Te pido a Dios que me ayude Si a olvidar ese odio No me preguntes por qué Porque no quiero decirlo Me hizo tanto mal Por ella solo he sufrido Porque ella me traicionó Sabiendo que yo no quiero Eso me duele Pero a olvidar de lo puedo ¡Duro! Como llorar Cualquiera otra mujer ¡Duro! Pero se escucha yo enamoró Me pido a Dios que me ayude Si a olvidar ese odio Que me ayudó ¡Duro! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quieren todo el mundo pero todo un punto con esas palmas arriba? ¡Sí! 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 Los jóvenes painting Alman given the world ¡Vamos! 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 El mundo Se acabó Aplauso para ustedes Ok, muy bien Y más arriba, más arriba, más arriba Abante el punto que es sencilla Hay que ser sencilla, hay que ser sencilla Abante el punto que es sencilla Hay que ser sencilla, hay que ser sencilla Ok Abre el punto que es sencilla Y más arriba Abante el punto que es sencilla ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Adiós! 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 ¿Adiós? Sueños de animación Adiós desde carretera Dos duras serías Qué guardo en esta maledad Ruedas por el gozo, de mi cama ya te cierra Es la mejor saludación, agarrándolo de mi cabeza Dice, hoy quisieras conquistar que tú valienas y yo te lo creas Aunque a estas canturas, unir suerte solo me arregla la pena Oye, los pueblos del suelo, se caen por las escaleras Y los barrios que giran, es como el cielo, en el sol no regresa Eso Eso Y los barrios que giran, es como el cielo, en el sol no regresa Y los baños que giran, es como el cielo, en el sol no regresa Y los barrios que giran, es como el cielo, en el sol no regresa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!